Gracias, Escobar. Sí, la Comisión Legislativa de Presupuestos decidió devolverle al Ejecutivo el proyecto de presupuesto general del Estado para el próximo año y advirtieron que lo hacen no para que se aumente ni se reduzca el monto del presupuesto planteado por el Ejecutivo, sino para que se dé prioridad a aquellas instituciones que lo ameritan en medio de la coyuntura nacional que vive el país por la pandemia del COVID-19. Están hablando del caso de sectores como educación y salud que durante las vistas presupuestarias estaban pidiendo a los diputados que se reconsiderara el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas y también están pidiendo los diputados en este sentido que se recorte a otras entidades que no lo necesiten principalmente en renglones como viáticos. Escuchemos los argumentos que se daban en la Comisión Legislativa de Presupuestos. Consideramos que el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2021 se estimó tomando como base las recaudaciones de ingresos a fechas muy tempranas del año. Mientras en una revisión, luego de transcurrido los primeros nueve meses de ejecución del año fiscal, las estimaciones tienen una mejor fundamentación, situación que permite considerar algunos gastos de naturaleza prioritaria que no fueron incorporados en dicho presupuesto. Presidente, por eso yo creo que este presupuesto, como ya lo habíamos manifestado de antemano, señor Ministro, debiera ser devuelto para tomar las consideraciones y algunas recomendaciones que hicieron la cantidad de instituciones. Bueno, yo quiero manifestarle que la Comisión de Presupuestos recibió 1.716 millones desglosados en 815 millones en gastos de funcionamiento y 901.4 millones para inversiones. Este no es el momento, colegas diputados, ministros, ciudadanos, de gastar 57 millones de dólares en viáticos, más de 16 millones de dólares en alquiler de carros, más de 26 millones de dólares en publicidad, más de 21 millones de dólares en dietas, más de 14 millones de dólares en consultoría. Si bien estos rubros son importantes, en menor medida, para cumplir con las tareas del Estado, hay instituciones que mantienen sus presupuestos en estas áreas en igual o mayor cantidad que el 2020 o el 2019. Adicionalmente, para ir concluyendo, vemos recortes importantes y preocupantes. Se está proponiendo recortar el presupuesto a todas las universidades públicas, al Senacit, al Antay, al Meambiente, a la Defensoría del Pueblo. Los presupuestos denotan prioridades. Economía y Finanzas, Héctor Alexander, por su parte, manifestó que el presupuesto siempre es dinámico y puede ser mejorado. Planteó que sí es un objetivo del gobierno nacional atender o darle prioridad en el presupuesto a sectores como educación y salud. Y manifestó también que hubo un esfuerzo por justamente hacer recortes a todas las instituciones en segmentos como viáticos. Escuchemos sus declaraciones que se dieron allí en esa Comisión Legislativa de Presupuestos. Adelante. Nosotros hemos bajado mucho el nivel del presupuesto a los viajes, a los viáticos, a los carros y todo. Pero, ¿qué pasa? No se habla de la disminución absoluta que se ha hecho desde que nosotros llegamos. Es que fuera de la disminución importante que se ha hecho de esos rubros, nosotros íbamos también a sugerir que el gasto de viáticos por día de los funcionarios públicos que viajen, ya sea al exterior o al interior, se los vamos a bajar. Pero hago constar, esta propuesta se suma ya a los montos importantes que nosotros hemos reducido ya de esas partidas. Así que los instituciones van a tener no menos recursos para viáticos, por ejemplo, de viajes, no menos. El Consejo de Gabinete será el que determinará si acoge las recomendaciones del Legislativo para hacer las modificaciones al presupuesto general del próximo año. Es la información. Regreso a los estudios.